Efectivamente existen indicios importantes que vinculan a este súbdito chileno con actividades propias del narcotráfico. Con estas declaraciones el viceministro del régimen interior señaló que no descarta que el chileno Sebastián Leiva, uno de los fallecidos en Potosí, haya estado vinculado con el tráfico de drogas. Uno de los investigados aseveró este extremo. Las personas con las cuales se han encontrado tienen antecedentes por narcotráfico en Chile. Esa información incluso ha sido corroborada por carabineros en Chile y están siendo todavía sujetos a investigación. Es decir, estamos hablando de un súbdito chileno que hubiese, que tiene antecedentes con narcotráfico, que hubiese ingresado en un vehículo indocumentado a Estuyuni y que presumiblemente, y esto forma parte de una hipótesis de la cual existen suficientes indicios, él se dedicaba al tráfico de sustancias controladas. Por este caso existen más de seis personas investigadas por la muerte de dos súbditos chilenos y por la internación de vehículos sobados a Bolivia. Las circunstancias en las cuales se ha suscitado el deceso de estos dos súbditos chilenos, pues todavía forman parte de la investigación, pero es importante resaltar los antecedentes y el contexto de la muerte de estas personas. Estamos hablando de que en la autopsia indican que él hubiese sido intoxicado por una sustancia desconocida, una sustancia que presumiblemente podría ser incluso una sustancia controlada.